esta semana estamos hablando de la segunda parte de operación rescate en la semana pasada hablamos de la necesidad de crucificar la carne pero si este todavía no funciona y no hay cambios es evidencia que necesitas algo más la liberación y alguien nos ha preguntado ustedes son los que echan fuera de los demonios pues sí porque es mejor echarlos fuera que vivir con ellos nos vemos este fin de semana es operación rescate